Para nosotros desde Exor es un placer inmenso poder ser main sponsor del futuro libro La Región que Viene, que toca los ocho países en los jóvenes sobresalientes que serán el futuro de la región. Queremos aprovechar el bono demográfico de Centroamérica para ver las inquietudes, las perspectivas y el futuro de la juventud que marcará el ritmo de los próximos años. La Región que Viene La Región que Viene